¿Qué hago al Chaco, Coqui? Y la verdad que Coqui siempre me da la alegría de sacarme también de la ciudad capital y llevarme a recorrer el interior de su querido Chaco. Y hoy me toca estar aquí, en Villa Ángela, haciendo algo muy hermoso, que es entregar casas. Entregar casas es devolverle, darle a quien no la tiene, el derecho a tener un techo propio. En verdad, siempre, para mí es un momento muy grato. Yo disfruto mucho con Jorge, que me hace participar muchas veces. Ustedes saben que nosotros hemos entregado alrededor de 55.000 casas, alrededor de 60.000 créditos para gente que quiere construir su propia casa. Y que en este momento hay alrededor de 120.000 obras de viviendas construyéndose a lo largo y a lo ancho del país. Y cada vez que tenemos la oportunidad de entregar una llave a una familia, lo primero que surge de esas familias es decirme gracias. Y yo no quiero que me agradezcan, porque ese es un derecho que tienen todos los argentinos y todas las argentinas. La verdad, algunos creyeron, también digo siempre yo, en política no todos somos los mismos. Algunos creyeron en algún tiempo, muy cercano a nuestra llegada del gobierno, los 4 años previos, que estos problemas, como los problemas que tiene nuestra gente con la vivienda, debía ser resuelto por el mercado. Y el mercado no resuelve estos problemas. Porque cuando el mercado resuelve estos problemas, lo que hace es ofrecer un crédito UVA y arreglarle la vida a mucha gente. En verdad, para resolver estos problemas, tiene que estar el Estado presente, porque el Estado es el que debe igualar allí donde la desigualdad ha aparecido. Y no tenemos que tener vergüenza en decirlo. No tenemos que tener vergüenza en decirlo. Yo con orgullo digo que ya hemos entregado 55.000 casas como esta a familias argentinas que las necesitaban y le acercamos una solución a su problema. Y con orgullo digo que hay 120.000 construyéndose en todo el país. Que hay 7.500 hoy construyéndose en el Chaco y la vamos a llegar a 10.000 más para que el Chaco tenga. Y esto yo lo señalo porque no todos somos lo mismo, no todo es igual, no todos somos lo mismo. La verdad, si hubiéramos gobernado nosotros no hubiéramos tomado la deuda que hoy tenemos que soportar. Y además, si hubiéramos gobernado nosotros siempre, para todos nosotros, sabemos que donde hay una necesidad hay un derecho. Y por más que algún juez piense otra cosa, Evita nos lo enseñó a nosotros, lo entendimos, lo comprendimos y así lo actuamos. Por eso no tienen nada que agradecerme. No, es un derecho de ustedes tener una casa. Es un derecho de ustedes. Y lo que el Estado tiene que hacer es ayudarlos a acceder a ese derecho. Simplemente eso. Simplemente eso. Hoy acá en Chaco vamos a tener la oportunidad de ver también, después de entregar estas viviendas, de ver una usina láctea que Chaco está generando. Algo tan importante que es que, en este caso, la leche, los quesos, que es algo que tiene que ver con lo sustancial, la alimentación del ser humano, que pueda llegar y acercarse a la gente y se pueda producir allí donde efectivamente la gente va a consumirla. Piensen ustedes que mucha de la leche que llega acá en esa usina láctea viene del norte de Santa Fe, pero mucha leche de Santa Fe se va hasta General Rodríguez en Buenos Aires para volver a Santa Fe envasada. Esto es incomprensible. Y estos emprendimientos, que en este caso es una cooperativa, son emprendimientos centrales para que la Argentina se desarrolle. Ustedes me habrán escuchado decir en campaña muchas veces que lo que yo más deseo y ese día la Argentina va a ser un país federal, es que aquel que nazca en un lugar, elijan el lugar que quieran, el que nazca en Villa Ángela, puede educarse, pueda crecer, puede encontrar un trabajo, pueda tener su familia, pueda disfrutar de Villa Ángela y pueda morirse en Villa Ángela después de haber vivido feliz en esta tierra. Ese día la Argentina va a ser un país federal. Porque esta Argentina que obliga a muchos porque no encuentran salida en sus ciudades, en sus pueblos, en sus provincias, a emigrar hacia los grandes centros urbanos y allí solo encuentran postergación y olvido, esa es la Argentina que yo no quiero construir. La Argentina que hace falta es la Argentina donde los que nacen en Villa Ángela tengan una casa en Villa Ángela, tengan una escuela en Villa Ángela, tengan un hospital en Villa Ángela y puedan aquí desarrollarse. Eso es lo que nos hace falta y es eso lo que debemos hacer. Yo soy hijo de un riojano con lo cual el norte y las penurias del norte las conozco a la perfección. De chiquito, de chiquito, papá me decía una frase de Joaquín B. González, un extraordinario riojano que fundó la Universidad La Plata, entre otras cosas, un escritor que decía que a la rioja se entra llorando y se sale llorando. Se entra llorando con la esperanza de volver a la rioja, a volver a su terruño y se sale llorando cuando se ve todas las necesidades que en la rioja existían. Esa frase es aplicable a todo el norte argentino y no es justo. No es justo. Yo no quiero vivir en un país que tiene un centro rico y dos periferias al norte y al sur. Quiero vivir en una Argentina integrada donde todos tengamos los mismos derechos y a donde todos podamos acceder a una vivienda, a la educación, a la salud sin tener que tomarnos un colectivo y viajar. Eso es lo que queremos. Con lo cual hoy es un día muy grato para mí. Es un día muy estimulante. Yo estoy feliz por todas estas cosas que logramos. Tenemos 5.000 obras públicas en marcha a lo largo de todo el país. 120 de ellas estratégicas para el desarrollo argentino. Y que buscamos conectar a toda la Argentina y que todos puedan desarrollarse sin estar aislados, sin vivir aislados. Ese es el objetivo. Digo esto y digo también que sé que tenemos muchos problemas que resolver por delante. Porque no quiero quedarme con un discurso donde ustedes digan pero este tipo no ve lo que pasa con los precios. Sí que los veo. Sí que los veo. Y sí que me preocupa. Y sí que me preocupa. Y por eso hemos dejado todas las paritarias abiertas para que los sueldos le ganen a la inflación. Y por eso ayer anunciamos el aumento de los jubilados y un mono especial para nuestros jubilados para que le ganen a la inflación los ingresos de los jubilados. Y mientras tanto estamos haciendo desde el Estado los esfuerzos que correspondan para aportar a resolver el problema inflacionario. Y convocando a todos y a todas los que están involucrados a que ayuden a resolver el problema inflacionario. Porque la Argentina está creciendo. Está generando trabajo. Debemos resolver ese problema como sociedad para que el crecimiento sea justo sea equitativo y para que todos vivamos más tranquilos. Y sepan que conozco del problema. que no me desentiendo y que lucho todos los días para ver cómo encontrarle a un problema una salida a un problema que además no es solo argentino. Es un problema que se ha desatado en el mundo. Nosotros no nos damos cuenta. Pero nos ha tocado vivir un tiempo muy ingrato. Primero la ingratitud de recibir el país que nos tocó recibir. Segundo la ingratitud de la pandemia. que causó mucho dolor y mucha muerte en todo el mundo. Y cuando todo eso se creía superado la ingratitud de una guerra que se desata en el norte y hace padecer al sur igual que al norte. frente a un escenario tan adverso nosotros nunca nos dimos por vencidos. Nunca bajamos los brazos porque somos peronistas compañera. Pero además porque queremos mucho a nuestro pueblo a los que son peronistas y a los que no lo son también. Y nos importa mucho a nuestro pueblo. Yo recuerdo perfectamente esos días que no sabíamos cómo enfrentar la pandemia a los permanentes llamados de Coqui para ver qué podíamos hacer para ir resolviendo los problemas con Coqui como con todos los gobernadores. Y lo fuimos sacando adelante y pudimos sobrellevarlo y la verdad nos acusaron de muchas cosas pero hoy tenemos la tranquilidad de que el problema se supera y hoy podemos enfrentar el futuro de otro modo. El futuro que nos espera puede ser un futuro promisorio porque la Argentina tiene precisamente todo lo que el mundo va a requerir en el futuro. La Argentina puede producir alimentos. La Argentina tiene el gas que el mundo reclama. La Argentina tiene el litio que el mundo reclama. Acá en el norte en Salta, Jujuy, Catamarca. La Argentina tiene el hidrógeno verde que el mundo reclama. Tenemos una gran oportunidad por delante. Lo que tenemos que discutir es si esa oportunidad va a ser una oportunidad de la Argentina o no va a ser una oportunidad para los amigos del presidente como lo fue en el gobierno anterior. Nosotros no queremos que sea una oportunidad de negocios para unos pocos. Queremos que sea una oportunidad para la Argentina para que crezca para toda la Argentina. Y por eso por eso yo estoy seguro que eso podemos hacer. Ustedes tienen en mi amigo hace muchos años pero tienen un extraordinario gobernador que comentábamos con Jorge cuando veníamos en el avión que nos impacta cómo tienen todos los problemas de su provincia en la cabeza, cómo tiene todos los números de la provincia en su cabeza y cómo nos reclama al gobierno nacional che vos dijiste que tal fecha tenía que estar esto resuelto y tenés que resolverlo y eso está muy bien eso es lo que tiene que hacer un gobernador. Ustedes tienen un extraordinario gobernador que además me privilegia con su amistad. Pero les digo miren recién decía que Jorge que lo que quería era no soñar con la casa propia si no soñar empecemos a construir un gran país ¿no? A ser un gran país. Esas eran tus palabras. No es la primera vez que lo escucho es una gran reflexión esa porque la casa propia es un derecho y yo sé que a muchos les cuesta poder acceder a ella y yo celebro que estén empezando a acceder pero la verdad lo que tenemos que ser capaces de construir es otro país es otro país es otro país los compañeros de la UOCRA deben saber que tienen récord de trabajadores en la historia de la UOCRA hoy en día 450 mil trabajadores tiene la UOCRA hoy en día récord en la historia pero les decía les decía nosotros tenemos que ser capaces de construir ese gran país del que habla Jorge porque tenemos todas las posibilidades de hacerlo para hacerlo tenemos que estar muy unidos y unirnos sabiendo que no todo es lo mismo en la política no todos creemos igual nosotros creemos que el Estado tiene que estar acá presente porque estamos convencidos de que es así y nosotros sabemos cuáles son los límites de la actividad privada y dónde la actividad privada no va a dar soluciones y para eso tenemos que estar más unidos que nunca más unidos que nunca tomar conciencia hay que hacer memoria no hay que irse a 100 años atrás hay que recordar lo que pasaba hace 4 años cuando todo esto eran obras empezadas y paralizadas porque nadie creía en la obra pública ni en la necesidad de viviendas o les decían saquen un crédito uva y cómprense de su casa no hay que olvidarse no hay que olvidarse no hay que olvidarse de la deuda que nos dejaron no hay que olvidarse de las recomendaciones que me hicieron en los días de pandemia cuando me decían despreocuparte de la salud total finalmente la pandemia era el daño que haga dejar que la economía siga avanzando y yo dije no yo entre la salud y la economía voy a elegir la salud de mis compatriotas y el tiempo me dio la razón porque ese año caímos en la economía y al año siguiente crecimos 10.3 en la economía con lo cual la economía se podía recuperar lo que no podía recuperar eran las vidas con lo cual el tiempo me dio la razón y estoy muy contento de haber tomado esa decisión pero volviendo a lo que decía Jorge miren yo estoy seguro que Coqui piensa igual que yo la verdad es que yo todos los días me esmero por poner lo mejor de mí en la gestión y en la construcción de ese gran país pero yo la verdad y estoy seguro que Coqui piensa lo mismo la verdad es que yo no sueño con ser el gran presidente quiero ser el presidente de un gran país y el gran país tenemos que construirlo entre todos y todas como Coqui seguro que seña con ser el gobernador de un gran chaco eso tenemos que hacerlo entre todos y todas y a eso los convoco a construir un mañana a estar seguros que el mañana es posible a estar seguros que la justicia social se puede lograr a estar convencidos que puede haber un Estado presente que los ayude gracias Villángela por recibirme así los abrazo con el alma gracias a todos y todas de esta manera con la palabra del presidente de la nación antes de finalizar este acto invitamos a las autoridades por favor pasar frente al estrado para realizar una fotografía institucional aguardamos por favor un momento aguarden por favor un momento ya desarrollaremos la actividad siguiente por favor para realizar una fotografía con toda la comunidad con la comunidad con la comunidad con la comunidad con la comunidad Gracias por ver el video.